Después de mucho tiempo, a su novio lo dejó Porque le alcanzó con falso cuento Ahora está conmigo porque yo no le miento Ay morosa divina, cuéntale que soy yo el que te domina Y yo no te invito a tomar cocaína Yo te invito a tomar un vino en la esquina Y eso te fascina Ay morosa divina, cuéntale que soy yo el que te domina Y yo no te invito a tomar cocaína Yo te invito a tomar un vino en la esquina Y eso te fascina Ya tú no lo llamas en la madrugada Porque soy yo el que te saca la gana Y él solo te llama cuando tiene gana Ahora ya no sufre, la pasa bien cabrón Le gustan los morochos como yo Simpático y con mucho flow Que la saque a pasear, la lleve al parizón Que le baje los panty, le robe el corazón Y que se paga el amor, que se joda ese bobo Pa' que te la moro Ay morosa divina, cuéntale que soy yo el que te domina Y yo no te invito a tomar cocaína Yo te invito a tomar un vino en la esquina Y eso te fascina Ay morosa divina, cuéntale que soy yo el que te domina Y yo no te invito a tomar cocaína Yo te invito a tomar un vino en la esquina Y eso te fascina Después de mucho tiempo Luciano Federico está al mando Que la canto con vaso cuento Su calor te está chivando Cuéntale que soy yo el que te domina Y yo no te invito a tomar cocaína Yo te invito a tomar un vino en la esquina Y eso te fascina Y yo no te invito a tomar cocaína 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 Y yo no te invito a tomar cocaína